AMLO exige a mineras pagar a los trabajadores lo que en Canadá y Estados Unidos. Dejen beneficios, les reclama. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este día en Zacatecas que durante el periodo del neoliberalismo se entregó 40% del territorio nacional a las mineras y que ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas concesionadas. Quiero informar sobre lo que estamos haciendo y quiero dar a conocer que vamos a llevar a cabo una buena distribución de los recursos que se obtienen por la extracción de minerales. Durante muchos años, siglos, esta región se ha dedicado a la minería, dijo desde la comunidad del Hospital Rural Concepción del Oro. Sin embargo, el mandatario afirmó que no se les retirarán las concesiones, pero le pidió a las empresas que respeten el medio ambiente, que paguen a los trabajadores lo que pagan en Estados Unidos y Canadá, que se vaya aumentando el salario y que dejen beneficios en las comunidades y los municipios donde se lleva a cabo la explotación minera. Asimismo, recordó que con el triunfo de la Revolución se siguieron explotando las minas y que en el periodo neoliberal inició una política para concesionar las regiones mineras a empresas particulares nacionales y extranjeras. Fue una política que se impulsó desde la época de Salinas de Gortari y se llegaron a entregar alrededor de 80 millones de hectáreas de territorio nacional para la explotación minera. Para tener una idea de lo que significó en el periodo de 36 años, pensemos que México tiene 200 millones de hectáreas y se entregaron 80 millones, es decir, como el 40% del territorio nacional. Nunca se había enajenado tanto suelo patrio y por eso empezaron a reactivarse las zonas mineras, subrayó frente a los zacatecanos. Por ello, López Obrador dio a conocer su postura, en la que contempla mantener las concesiones que ya fueron otorgadas. No obstante, se comprometió a no dar nuevas para la explotación minera del país. También se obtuvieron estos títulos de concesión, no sólo para explotar, sino también para especular financieramente, ya que con lo que entregaron tienen para producir y ese es el propósito principal y no la especulación, señaló. El jefe del Ejecutivo Federal exigió a las empresas mineras cuidar el ambiente y no destruir el territorio nacional, trabajar bajo los estándares con los que laboran en el extranjero, pagar bien a los empleados como en Canadá o Estados Unidos. ¿Por qué se le va a pagar 10 veces menos a un trabajador mexicano que a uno en Estados Unidos o Canadá? Que se vaya aumentando el salario de los trabajadores. Y lo tercero es que dejen beneficios en las comunidades en donde se lleva a cabo la explotación minera, porque antes fuimos los que logramos, estando en la oposición, que pagaran impuestos por la extracción de minerales, porque con Salinas se quitaron los impuestos a las empresas mineras, indicó. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.